No, no, ya, vamos, ¿eh? Fue un día como cualquiera, con cualidad de la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo ni en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrasó Sin permiso me robaste el corazón Y eso sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo Mi existir es un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de mí Dios está fuera de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad La palabra, la palabra, amor Tiene otra dimensión Mi noche pide el cielo por los dos Ahora todo está en claro Es a ti Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo Mi existir es un sueño perfecto Todo lo encuentro Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Miedo se fue a creer Miedo se fue a creer Miedo se fue a creer Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Adiós